Una dieta equilibrada proporciona las proteínas necesarias para el buen funcionamiento de tu cuerpo, pero a la vez no consumimos las proteínas que requiere nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos un cuarto de millón de proteínas que están compuestas por apenas una veintena de aminoácidos. Si quieres saber más sobre estos aminoácidos no te pierdas el vídeo de hoy. Hola a todos, bienvenidos un día más. Soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y os invito a que os suscribáis al canal, activéis la campanita y me sigáis en mis redes sociales. El aminoácido es una molécula orgánica que se forma por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Su función es la de generar proteínas. Una función más importante de los aminoácidos es suministrar energía a tu cuerpo. En nuestro cuerpo tenemos un cuarto de millón de proteínas que están compuestas por apenas veinte aminoácidos. Nueve de ellos son aminoácidos esenciales y los otros once son no esenciales. La diferencia es que los esenciales son los que obtenemos solo con la alimentación y los otros el cuerpo puede sintetizarlos. Los alimentos que son de origen animal son los responsables de la generación de los nueve aminoácidos esenciales y se obtienen solo del alimento que lo contiene. Algunas de las funciones de los aminoácidos son combatir el estrés, ayudar a controlar las infecciones virales, a reparar los tejidos dañados. Una dieta equilibrada es aquella que reúne los alimentos suficientes que, combinados entre sí, nos proveen de los aminoácidos esenciales necesarios. Por ejemplo, las carnes magras, los huevos, los lácteos… tienen en total todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Alimentos ricos en isoleucina, valina, leucina son carnes y pescados como el cerdo, el pollo, el salmón, el mero, el atún. Alimentos ricos en tritófanos son, por ejemplo, las aves de corral como el pollo, el pavo, el conejo, pescados tales como salmón, sardinas, el mero. La leche y sus derivados, en especial el queso, también contienen todos los aminoácidos. ¿Entonces tengo que comer solo alimentos de origen animal? No. Si solo comemos alimentos de origen animal, ingerimos cantidades altas de grasa. Algunos alimentos de origen vegetal no contienen los 9 aminoácidos esenciales, pero lo que podemos hacer es complementarlos combinándolos entre ellos sin tener que recurrir a solo alimentos de origen animal. Por ejemplo, el garbanzo, la soja, la quinoa, los pistachos… contienen todos ellos aminoácidos esenciales. Los aminoácidos también influyen en el sabor de los alimentos. Las proteínas no tienen sabor, pero cada aminoácido tiene su propio sabor, por lo que al combinarse se experimentan sabores diferentes. Quiero destacar que no es necesario que combines todos los aminoácidos en una sola ingesta, sino que tienes que comerlos a diario y de forma equilibrada. Mucha gente consulta si puede tener déficit de aminoácidos. Y sí, en caso de que nos faltase alguno de los aminoácidos esenciales, pueden aparecer signos como malestares, como náuseas, vómito, fatiga, nerviosismo, mareo… Por todo ello, se deben de consumir alimentos saludables y siempre combinarlos a diario para que tu cuerpo funcione correctamente. Si os interesa este tema y queréis saber más sobre los aminoácidos, por ejemplo, su ingesta en el rendimiento deportivo, qué beneficios tiene, me gustaría que me lo dijeras en comentarios, que me dierais like y hago una parte 2. Y también nos vemos en mis redes sociales, que te las dejo por aquí. Y muchas gracias, chao.